La única forma es que se haga justicia, que esos dos delincuentes terminen presos hoy, sí, por mí, de por vida, porque a mi papá no me lo va a devolver nadie, nadie. Me da pena por cómo actuaron los chicos con esa violencia. Creo que no ganaron nada, salieron perdiendo y a nosotros nos destruyeron enteros, la familia, todo. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Ustedes fueron a acompañarlo a él? ¿Cómo pasó toda esta última? Desde el primer día lo acompañamos, todos, esperando todos los días allá afuera y que entrara uno para que te dé el parte médico. Que sea justicia de verdad, que después termine saliendo en un año. Después de lo que pasó, él había quedado muy mal físicamente y todo, ¿ustedes pudieron, vos pudiste volver a verlo, tener contacto con él? Yo fui a recibir un parte médico, entré y lo vi dos segundos porque no es nada agradable en el estado, que estaba verlo así y quedarte con esa imagen no era nada lindo. Y casi estos últimos días parecía que estaba un poco mejor, pero no fue así después. Mejoró un poco y empeoró y bueno, pasó lo que pasó. Mis padres no me lo van a devolver. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!